Bueno, como ya saben, el título de esta charla es Reto a ser hombre y yo creo que el título mismo tiene algunas implicaciones. Número uno, esta no es una charla, es un reto, es un desafío. Número dos, si estamos hablando de ser hombre y tú eres hombre, obviamente en términos biológicos y funcionales, si te estamos retando a ser hombre es porque entendemos que ser hombre es más que un problema o un diseño biológico, es más que un simple hacer, es algo que no podemos definir nosotros, es algo que Dios define. Algunos de ustedes me han oído decir en más de una ocasión y quizás alguna de las estadísticas que yo mencioné pudieran ser repetitivas, pero es la entrada, es la introducción y además para algunos de ustedes es refrescar lo que quizás habían oído. Nosotros tenemos una crisis en la sociedad. La crisis es eminentemente masculina. Eso no está sujeto a discusión, eso no está sujeto a debate. Todo el mundo está de acuerdo con eso, todo el mundo que ha estudiado la crisis está de acuerdo con eso. Las estadísticas lo prueban, los análisis lo prueban. El estudio de la humanidad incluso prueba que el problema es tan viejo como la creación del hombre y la mujer. La crisis es masculina. La crisis de mi hogar es eminentemente masculina. No importa con quién estés casado, es eminentemente masculina. Yo quiero comenzar con algunas estadísticas de la evidencia de las crisis masculinas. Cada vez que yo pronuncio aquí la palabra padres, me estoy refiriendo al padre varón, porque a veces usamos el nombre padre para mamá y papá, madre y padre. No, en este caso es padres masculinos. El 63% de los suicidios que ocurren en adolescentes ocurren en un hogar donde el padre de ese niño que se suicidó no está. No estaba y no está. El 70% de los adolescentes que pasan a instituciones del Estado porque nadie los puede tener, no importa si eso es una especie de internado o si es la cárcel, vienen de hogares donde el padre no está. Nota como la madre es el porciento menor. El 71% de los embarazos en adolescentes vienen de hogares donde el padre no está. El 71% de los que han abandonado la escuela secundaria vienen de hogares donde el padre no está. El 75% de los niños en centros de abusos químicos, drogas, viene de hogares donde el padre no está. El 85% de los adolescentes en prisión, 85%, viene de hogares donde el padre no está. El 85% de los niños con problemas de comportamiento viene de hogares donde el padre no está. El 90% de niños sin hogar, que están en la calle sin hogar, se han ido de sus casas, vienen de un hogar donde él vivía donde el padre no estaba. Yo no necesito más números ni más estadística para probar que la crisis es eminentemente masculina. Yo me voy a adelantar un poco mi presentación, pero cuando tú abres el libro de la palabra y te vas al libro del Génesis, tempranamente tú conoces el relato, lo vamos a leer rápidamente en un momento, pero hay algo en el relato que probablemente no le haya prestado tanta atención, aunque dudo que no lo hayas leído. Dios confronta a Adán primero, eso tú lo sabes. A quien le hace rendir cuenta es Adán, luego le hace rendir cuenta a Eva. Ahora escucha cómo Dios inicia el anuncio de las consecuencias. Maldita será la tierra, esto es Adán, por tu culpa. No por Eva. La tierra yo la voy a maldecir por tu culpa, Adán. La pregunta entonces estaría, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue lo que hizo Adán? No fue Eva que habló con la serpiente. No fue Eva que mordió primero. Es como si yo estuviera diciendo, no me importa, Adán. Tú sabes que yo te creé primero, tú sabes que yo te di las instrucciones a ti, tú sabes que yo te hice cargo de la mujer que te estaba creando como ayuda idónea. Yo quiero saber dónde estaba tu liderazgo. De manera que ahí es donde comienzan los problemas. Esta crisis comenzó en el jardín del Edén. Escucha un par de estadísticas más. Los niños de hogares sin padres tienen menos habilidad de retrasar la gratificación sexual. En otras palabras, donde el padre no está, el niño comienza a ser sexualmente activo mucho más temprano. Y tienen un pobre control de sus impulsos y de su cólera. Estos niños también tienen un sentido más débil de la conciencia y de lo bueno y de lo malo. Tú estás entendiendo el rol capital que juega un padre en la crianza de los hijos y traemos los hijos al hogar, traemos los hijos al mundo sin pensarlo, simplemente porque yo tengo deseo de tener hijos. Como diría en inglés, Are you kidding me? ¿Tú me estás relajando? Esto es una responsabilidad enorme, traer hijos al mundo. Donde tu presencia o ausencia significa la diferencia en ocasiones entre la vida y la muerte, entre educación y no educación, entre drogas y no drogas, entre relaciones sexuales tempranas y no relaciones sexuales tempranas. Los niños que viven separados de sus padres tienen un 430% de mayor propensidad a fumar cigarrillo en su adolescencia que los niños que han crecido con su padre en la casa. 430%. La posibilidad de que yo fume cigarrillo o no, muchas veces depende de la presencia o no del padre. Cuando el padre no está, casi un 500% mayor de chance. El género masculino-femenino es el mejor predictor del comportamiento criminal. Tú me traes un hombre, me traes una mujer, yo sé quién tiene el mayor riesgo de salir un criminal. Los hombres cometen más crímenes y las mujeres cometen menos. Esta distinción se mantiene a través de la historia del jardín del Edén, en todas las sociedades, en todos los grupos y para casi toda categoría de crímenes. ¿Oíste eso? En todas las sociedades, en todos los grupos, clase alta, clase media, clase baja, negros, blancos, amarillos, verdes, como tú lo quieras poner, en todas las categorías de los crímenes. ¿Quién mató a Abel? Un hombre. No fue una hija de Adán y Eva. Mira esa gráfica. Esa gráfica, la gráfica superior, color azul, son porcientos de crímenes. Mira cómo está allá arriba ese pico. Lo que está abajo son las edades. A medida en que nosotros avanzamos en edad, entonces las gráficas comienzan a juntarse hasta llegar a la edad de 70 años. Pero donde la mayoría de los crímenes se cometen es con personas jóvenes. Entonces, entre los 10 y los 30 años, mira la diferencia entre la gráfica de abajo, que son mujeres, y la gráfica de arriba, donde están los crímenes cometidos por hombres. Eso es una crisis masculina. Si tomamos algunos ejemplos, la barra azul responde a hombre, y la barra rosada o medio roja corresponde a mujeres. Nota cómo la barra azul supera en todas las categorías. Desde personas que manejan cosas robadas, como el que va a una tienda y se roba cosas, o el que entra a un almacén y se roba cosas. Mira la barra azul donde está, y mira la barra roja. Ofensas o delitos por drogas, mira dónde está, es el segundo escalón. Violencia contra otra persona, mira la barra dónde está. Burglary, eso es entrar a una casa, irrumpir en una propiedad que no es tuya, mira las barras. Daños criminales de diferente tipo. Robbery, quizá mano armada, alguien que asalta a alguien. Prácticamente no hay mujeres ahí. Hay una cosita rosada que se ve. Ofensas sexuales, no hay dos barras, una sola barra. Eso no quiere decir que no aparezca una mujer aquí, y una mujer allí que haya cometido ofensa sexual. Lo hemos visto en las noticias. Pero para fines de este estudio, en la población analizada, no había mujeres, eran todos hombres. Y luego entonces, otro tipo de ofensa, mira la barra. De manera que nosotros tenemos, frente a nuestros ojos, la definición, la evidencia, de que esta crisis es masculina. En el día de hoy, yo quisiera pensar, y de verdad, si no fuera a ser así, como para la gran mayoría de ustedes, quisiera no darla, que esto sea un momento de definición en tu vida. Un momento de definición es un momento crucial en la vida de una persona. Un momento de definición, no un momento de decisión, no, de definición. Eso implica que yo estoy en una bifurcación, y yo pudiera continuar hacia la izquierda, que es por donde yo vengo, como mi rumbo va en esa dirección, o yo pudiera dirigirme hacia la derecha, y ahí yo estoy parado. Entonces, esta es la bifurcación en el día de hoy, y yo tengo que tomar una decisión. O yo cambio en una dirección completamente opuesta por donde yo venía, o yo continúo por donde yo iba. Y si esto no va a ser un momento de definición, entonces no vale la pena, porque es continuar hablando, continuar haciendo esfuerzos, continuar gastando horas de preparación y de entrega para ver pocos resultados. Una de mis mayores frustraciones, los pastores me han oído decirlo, y yo le prometí al Señor que sería tan honesto, tan transparente, tan abierto como yo pudiera ser, de manera que por eso me están oyendo y escuchando, percibiendo como me están percibiendo. Una de mis mayores frustraciones, la condición del hombre, no solamente en la sociedad, sino en las iglesias cristianas, y la nuestra no se puede salir del universo de esas iglesias. De manera que nosotros necesitamos hacer algo urgentemente. La sociedad necesita un cambio del hombre. Y entonces ese cambio implica un entendimiento de a qué fue que Dios me llamó. Lo que yo voy a hacer ahora, yo no voy a continuar con la presentación ya, sino yo voy a continuar hablando, y voy a pasar a otra área para regresar más tarde a donde veníamos. Ok, aquí estamos. Yo no sé cómo usted piensa que Dios lo creó. Lo creó como hombre, si es verdad. Lo creó como cabeza, si es verdad. Pero el concepto de cabeza, aunque pudiera ser sinónimo a lo que voy a hablar, si yo quisiera entender exactamente para qué fue que Dios me creó, la palabra clave es liderazgo. Yo no tengo que ser pastor ni jefe de una oficina para pensar que yo soy un líder. No, yo simplemente tengo que ser un hombre. Punto. Dios creó al hombre para liderar, piadosamente, no para jefear, no para ser un macho. Eso corresponde a imágenes caídas de lo que ya ocurrió. Dios creó al hombre para ser como Cristo fue cuando Él vino aquí y caminó entre nosotros. Literalmente. Un líder siervo, un líder que inspira a otros a seguirle, un líder que tiene hijos y que tiene una esposa que cuando piensa en Él dice, si yo fuera a casarme otra vez, me casaría exactamente contigo. Que admira a la persona con la que está casado. Que tiene hijos que admiran al padre y que quieren copiar lo que el padre hizo y no hijos que dicen, yo nunca seré como mi padre. O hijos que son exactamente como su padre y copian exactamente las cosas de su padre. Lamentablemente, yo voy a regresar al Génesis, pero yo quisiera de antemano, como no tengo todo el tiempo del mundo, yo quisiera que algunas cosas no se quedaran fuera. Y esta que tiene que ver con lo que se supone que un líder es, yo no quiero que se queden fuera. Porque nosotros tenemos un concepto completamente distorsionado de lo que es un líder. Nosotros pensamos que si me promueven a presidente de una compañía, yo soy el líder. Absolutamente no. De hecho, una compañía puede tener gerentes que son mucho mejores líderes que el presidente, vicepresidente y que toda otra persona que esté por encima de ellos. El liderazgo no tiene nada que ver con la posición, con el título, con el poder que ellos tengan. No tiene nada que ver con eso. Si tuviera algo que ver con eso, entonces Cristo no fue ningún líder porque Él no ocupó ninguna posición de liderazgo en términos de posiciones, en términos de nombre que el hombre le reconociera. No había nada de eso. De hecho, Él fue el que terminó lavando los pies. Y eso nos da una idea que el liderazgo tiene únicamente que ver con el carácter. Donde el carácter no está, no hay liderazgo. ¿Y por qué decimos eso? Porque donde el carácter no está, no hay credibilidad. Y donde no hay credibilidad, no hay seguimiento espontáneo. Puede haber seguimiento forzado porque tú eres el jefe, tú pagas mi salario, pero no hay seguimiento espontáneo de aquellos que quieren seguirte, de aquellos que no quieren que te vayas, de aquellos que sueñan con que no le cambien el jefe porque ellos están siguiendo espontáneamente no una posición, sino un carácter. Y eso es vital. Para eso fue que Dios nos creó. Entonces, tenemos que cambiar. Si yo quiero abrazar este momento de definición, lo primero que tengo que hacer es cambiar el concepto de lo que es ser líder. Si tú eres un padre, tú eres un líder. Si tú quieres ser un padre, tú vas a ser un líder. Si no eres un padre, pero te han colocado en algún lugar y tú eres hombre, se supone que tú debes abrazar parte de lo que implica ser hombre. Parte de lo que implica ser hombre es ser líder, liderar. Por eso es que te estamos retando a ser hombre. Nosotros tendemos a asociar el liderazgo con salario. Los líderes ganan más dinero. Los líderes los respetan más. Y los líderes tienen mayor nivel de mando. Entonces, queremos que esta persona, queremos que la respete más y la subimos de posición. No, eso no va a ocurrir. Porque el respeto no tiene nada que ver con la posición. Nosotros asociamos el liderazgo con tener o que me rindan más honor que con el carácter. Totalmente divorciado de lo que la palabra presenta. Totalmente. De hecho, Cristo nos animó a que no fuéramos como la gente del mundo, sino que aquel que quisiera ser el mayor fuera el menor entre vosotros. ¿Te das cuenta de la contradefinición que Cristo trajo acerca del liderazgo? Nosotros asociamos el liderazgo con un título. Pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional. Yo pudiera tener ese título y no ser nada de líder. Quizá la última persona que se entera de que eso es así soy yo, porque muchas veces pensamos que si tenemos la posición o el título que ya yo soy un líder. Pero el que está ahí abajo sabe quién es un líder y sabe quién no es un líder. Eso no tiene que decírselo a nadie. Tu corazón lo sabe. Cuando tú hablas con las personas, las personas lo saben. Entonces, esa es la realidad y nosotros lo necesitamos abrazar. Entonces, déjame darte alguna idea de lo que la Biblia dice y cómo ha sido modelado en la Biblia el liderazgo. Lo primero es que verdaderos líderes sirven y sufren. Sirven y sufren. Ellos están apercibidos de que a su alrededor hay personas, si estás casado, comenzando con tu esposa, en necesidad y les sirven. Les viven preguntando qué puedo hacer por ti. Te puedo ayudar con eso. Eso no es como se da la mayoría de las veces. La esposa es la que vive preguntándole al esposo. El esposo es la que vive delegando en la esposa. ¿Y por qué sufren? Porque tienen que tener tolerancia con aquellos que son más débiles que ellos. Tienen que tener paciencia porque están dispuestos a pagar el precio, porque están dispuestos a ir la milla extra, porque no son los que se van más temprano, no son los que llegan más tarde, son todo lo contrario. Por eso es que pagan un precio. Y ese precio que pagan es lo que los convierte en líderes, no lo que te hayan nombrado. Los líderes con frecuencia son culpados por cosas que no han hecho. ¿Cómo así, pastor? Tú miras la vida de Cristo. Continuamente fue culpado de cosas que ellos no habían hecho. Pablo fue culpado de cosas por las cuales no habían hecho. ¿Sabes por qué? Porque el líder hace lo que entiende que tiene que hacer y si lo quieren criticar por hacer lo que él entiende que es correcto, que lo critiquen, eso lo tiene sin cuidado. Si es un líder cristiano, a él le preocupa una sola cosa y es que él esté complaciendo a su Dios. Y va a estar siendo culpado con frecuencia de cosas que él no ha hecho. Pero al mismo tiempo, los líderes con frecuencia son aplaudidos por cosas que ellos tampoco han hecho. En otras palabras, la gente que le sigue, que le sirve, trabaja para ellos, trabaja para ellos con gusto, los hacen lucir bien porque le están sirviendo y luego la gente viene y te dice, dice don fulano, pastor, presidente, lo que tú seas, o simplemente tu nombre, gracias por, y tú dices, yo no hice nada. Pero hay gente detrás de ese líder que estaba haciendo la cosa, que estaba haciendo la cosa bien hecha, pero que le estaba haciendo de una manera que le estaba sirviendo a ese liderazgo por la manera como fueron inspirados por eso que ellos son. De manera que ellos son culpados por cosas que no han hecho, pero son aplaudidos también. Los verdaderos líderes, la gente les favorece, no es que les siguen simplemente porque dictadores son seguidos también. No llamaríamos un dictador un líder, la gente les sirve a los verdaderos líderes, la gente anhela servirle a un líder, es como un privilegio servirle a alguien que está liderando y eso es cierto de tus hijos y eso es cierto de tu esposa también. Lamentablemente, a veces la gente en su condición caída sigue tan bien y sirve tan bien el liderazgo que lo puede hacer de una manera enfermiza y lo puede llegar a idolatrar y eso es uno de los peligros del liderazgo, que el liderazgo es un riesgo muchas veces antes que una posición o una función. Yo tengo que estar al tanto de eso. El liderazgo es un trabajo árduo, por eso es que nosotros los hombres no nos gusta ser líderes, ¿sabe por qué? Porque va a ser trabajoso, hay un precio más alto que pagar que el resto de los que están a tu alrededor y es más fácil acomodarse y no hacer nada que pagar ese precio. Yo recuerdo hablando en una ocasión con un hombre y no quiero, tú sabes, yo me encuentro con mucha gente en los pasillos, en la iglesia, en la oficina, en otras iglesias y quizás hay respuestas o ilustraciones que me han dado más de una vez y alguien que está aquí dice, ah, eso fui yo, no sé si fue usted o no fue usted, pero conversando con alguien en una ocasión me dice, la semana pasada yo hice lo que más me gusta y yo me paré porque toda una semana haciendo lo que más me gusta y le dije, ¿qué fue eso? No hice nada. Y yo me di la espalda y cuando llegué a mi oficina y le dije, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que la condición que más le gusta a un hombre es no hacer nada. ¿A dónde fue que perdimos la razón? ¿A dónde fue que perdimos el sentido de propósito y de tarea con la que Dios nos creó? Cuando Cristo vino, ¿sabe lo que dijo? Mi padre trabaja, hasta hoy trabaja y yo también trabajo. La idea de que vamos a pasar una eternidad de vago con la pata para arriba, como decimos, con la pierna para arriba, donde no vamos a hacer nada, bajémonos de ese caballo. No es verdad. Porque ni Dios existe en esa condición. Los líderes continuamente planifican y preparan. Entonces, si usted se va de viaje, los preparativos de ese viaje no debe estar mandando su esposa. Y la planificación de ese viaje no debe estar haciendo su esposa. Que la pueda compartir con ella, que ella le ayude como ayuda idónea, eso es otra cosa. Pero usted toma la iniciativa, usted trata de planificarle, presenta a la esposa qué es lo que está pensando, la salida donde pudiéramos ir. Quizá consulta con ella primero a ver qué le gustaría hacer. Y conforme a sus deseos, usted como líder quisiera complacerla. Los líderes tienen que servir y para servir tienes que olvidarte de la gloria. Los líderes tienen que servir, pero para servir tienes que olvidarte de la gloria. Los líderes no buscan la gloria. En lo más mínimo. Ustedes conocen la cadena de tiendas Walmart, multibillonaria. El señor Watson fue su fundador. Con frecuencia iba a alguna de sus tiendas y se vestía como un individuo común y corriente y pagaba, compraba como cualquier otra gente. y él le preguntaron ¿por qué? Y él dijo no, yo quiero saber cómo mi gente está sirviendo. Eso es un líder. O sea, él no simplemente contrató gente y le dio una lista de responsabilidades y le dijo ok, pues ya tú sabes cuál es tu función del cargo y asumió que todo el mundo le iba a hacer bien. No, absolutamente. Él entendió un principio vital del liderazgo. Lo único que tú puedes delegar son las tareas, no la responsabilidad. Watson sabía que el éxito de Walmart no dependía de que la gente llevara a cabo sus tareas porque si es por eso el fracaso estaba garantizado. La gente tiene que llevar a cabo sus tareas pero la gente necesita supervisión y rendición de cuentas de aquellos que están arriba de ellos. Entonces, no puedes delegar la responsabilidad, no puedes pensar que si le dijiste a fulano que haga tal cosa ya él la va a hacer bien. No importa si se lo pone por escrito, no importa si se lo pone en letra lumínica, tú tienes que vestirte de alguien como muy corriente y tú vas y ves si él lo está haciendo porque somos personas caídas. La Biblia enfatiza el carácter en el líder. Escucha como Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 3, un obispo, hablando de pastores, un obispo debe ser, nota lo que no dice, un obispo debe hacer. Eso es lo que él comienza. Él le va a hablar de las cosas que tiene que hacer pero lo primero que él enfatiza es su carácter. Un obispo debe ser. Nosotros llegamos a la iglesia inmediatamente, pastores, que yo puedo ayudarle. No, 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 que yo puedo ser. ¿Cómo puedo llegar a ser? De ahí el énfasis que hemos hecho en que tienes que ser antes de hacer. El líder trabaja duro, sirve mucho antes de compartir la gloria en el sentido humano de que estamos hablando. y después de haber caído entonces, tu responsabilidad primaria, ya dijimos ahora que tu función primaria es liderar, pero para ser ese líder yo necesito una condición primaria. Entonces vamos a llamar eso, tu condición primaria o tu función primaria para ejercer el liderazgo es madurar. Es madurar. Líderes inmaduros no pueden liderar. ¿Sabe lo que la gente dice continuamente? Es que él es muy maduro. Es que él es muy maduro. ¿Tú sabes cuál es la queja número uno de las mujeres solteras de nuestra iglesia? Es que los hombres son muy maduros. ¿Sabe cuál es una queja quizás frecuente, yo no sé si la número uno de las mujeres casadas? Es que a mi esposo le falta madurar. Yo le he oído tanto eso que yo estoy cargado y a veces cansado. Hermano, no es suficiente hacer el trabajo. Tú tienes que ser el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que Dios te diseñó para ser. Literalmente. Entonces, hacer el trabajo no es suficiente. y lo que la Biblia enfatiza, estoy hablando de liderazgo, pero realmente la Biblia enfatiza el liderazgo con otra palabra y otro concepto y es servicio. La palabra líder en singular y líderes en plural aparece como seis veces en toda la Biblia. Ahora comienza a buscar la palabra siervo. Moisés, mi siervo. El Señor Jesús dejó su gloria y vino y se hizo siervo. Cuando tú salgas de aquí y vayas a tu hogar hoy, piensa, ¿de qué manera yo voy a comenzar a ser un siervo? En la familia hay crisis, a veces interpersonales y a veces hay crisis con los hijos y a veces de otro tipo. A veces la crisis son económica, a veces la crisis de una enfermedad. Los líderes, los verdaderos líderes se crecen en las crisis. Cuando hay una enfermedad seria de un hijo, él es quien está llamando al médico, él es quien está yendo al médico. Yo no estoy hablando por un dolor de garrillo, ganta necesariamente. Pero como me acabo de enterar de alguien fuera de aquí, el hijo tiene un tumor en una pierna. El esposo que estaba fuera del país ya llegó al país, ya está en contacto con los médicos, ya está escribiéndole a otros médicos amigos que él conoce para obtener una opinión. Ayer me envió una carta, él, no la esposa, porque eso es una crisis y él la va a liderar. Entonces, los líderes se crecen en las pruebas. enfrentan el problema, no lo evadan, no abdican su liderazgo o su función. Los líderes también, no solamente se crecen en las crisis, los líderes se rebajan en el servicio. Un ejemplo de cómo un líder piensa, independientemente cuál es la opinión que tengamos de él políticamente, pero el pasado presidente Ronald Reagan de Estados Unidos, cuando le dieron un intento de homicidio contra él y alguien lo hirió, bueno, lo internaron. Y entonces, durante los días de internamiento, una de las enfermeras entró en una ocasión en la habitación y encontró al presidente de rodilla limpiando el piso. Y la enfermera, o sea, la enfermedad perdió los estribos respetuosamente. Señor presidente, pero cómo va a ser, usted, no solamente el presidente, usted está herido, usted tiene necesidad de que lo cuiden. ¿Qué pasó? No, que yo dejé caer una taza de leche o de café y el piso estaba mojado y yo decidí limpiarlo. Eso es un líder. Él es el presidente de la nación, él tenía enfermera a su disposición hasta más no poder, seguro tenían guardia de seguridad afuera en el pasillo. Él entendió, yo puedo hacer esto. Y él se arrodilló y estaba limpiando el piso. Nosotros mandábamos a buscar el servicio de la casa, mandábamos a buscar la esposa, fulana, mira, se cayó esta taza de café, o sea, se cayó, no fue que yo la dejé caer. Así hablamos nosotros, las mujeres también tienden a hacer eso en Latinoamérica. Ese lente está ahí, yo lo topo, ay, se cayó, ¿cómo que se cayó? O sea, estaba ahí, nada pasó, ni la brisa sopló, pero él brincó y se cayó. No, yo lo tumbé, yo tengo que comenzar a tomar procesión de mis acciones. Hermano, la efectividad de un líder, piensa en tu casa, piensa en tu oficina, no tiene que tener el título de tu oficina, tú puedes ser un secretario en tu oficina y ser una persona y ser una persona que está ejerciendo liderazgo. La efectividad de un líder depende más del cuidado que él provee que del poder que él posee. Vamos a decir esto otra vez. La efectividad de un líder, no importa si tiene título o no, depende más del cuidado que él provee que del poder que él posee. El poder no me da liderazgo, el título no me da liderazgo, lo que me da liderazgo es el carácter que Dios endosa. No importa cuán joven tú eres, tú seas. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta en 4.12 y Timoteo era joven hasta el punto que esto es como el título comienza y algunos de ustedes que se reunieron conmigo no hace mucho porque Joan los convocó, oyeron esto por espacio de una hora, hora y media y hoy yo simplemente voy a citar el verso pero hablamos por hora, hora y media de este verso donde Pablo le dice a Timoteo sé ejemplo pero oye cómo comienza no permita que nadie menosprecie tu juventud no importa si tú tienes 18 años Timoteo 20 años qué importa ayer yo estaba hablando con mi sobrino ustedes conocen y viven con nosotros y estamos ayudándolo a criar por así decir porque él todavía tiene su papá y su mamá le estaba hablando de algunas tareas y responsabilidades y él me dice yo soy él tiene 13 años me dice pero yo soy un niño y yo dije no, 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 no tú no eres un niño tenía hasta los 12 años para ser un niño tú eres un hombre joven y como hombre joven tú tienes responsabilidades igual que yo que ya no soy joven y si yo tengo responsabilidad en la casa tú también y sabes que yo le decía algo que lo impulsó en ese momento a tomar esa misma acción y le dije tú no has notado cuando yo termino de cenar yo lavo mis platos y la muchacha que nos ayuda está ahí pero ya se ha retirado ya cocinó ya está cansada y sabes que él quitó sus platos fue y lo lavó y cuando yo estaba quitando los míos me lo quitó de la mano y fue y lo lavó también sé ejemplo de los creyentes en palabra lo que digo en conducta lo que hago en amor lo que siento en fe lo que creo y en pureza lo que pienso es decir eso otra vez sé ejemplo en palabra en conducta en amor en fe y en pureza en lo que digo en lo que hago en lo que siento en lo que veo o pienso y en lo que creo un líder es un ejemplo si no eres un ejemplo no eres un líder creeme porque esas dos cosas no son sinónimas pero están casadas no puedo hacer una cosa sin la otra de manera que ciertamente esto es un reto esto no es lo que quiero un segundito ahora sí entonces realmente nosotros tenemos un reto delante de nosotros y ahora yo entiendo lo que es un líder ahora yo quiero darte algunas informaciones y luego entrar al principio del problema al principio de la historia esto que yo voy a mencionar ya yo lo he oído múltiples veces en consejería quizás cientos a lo largo de 21 años aquí y otros tantos en Estados Unidos pero esta semana yo quería tener la opinión refrescada a ver si había cambiado algo y también porque sabía como era en Estados Unidos y quería ver en Latinoamérica o República Dominicana que somos latinoamericanos obviamente que pensaban entonces entrevisté en un minuto o dos un grupo de mujeres le dije que ideas ustedes tienen de los hombres a manera general y dije no quiero frases no quiero párrafos no quiero explicaciones yo quiero una palabra una palabra entonces yo le voy a decir algunas cosas que dijeron ellas cómodos desenfocados pasivos algunas de estas cosas son medio sinónimas pero yo estoy poniendo las que me dijeron dejavés sin liderazgo inmaduros indisciplinados desconectados orgullosos egoístas poco empáticos no espirituales yo estaba listo para renunciar tú viste esa lista una sola persona yo le dije cosas positivas o negativas es cierto que la tendencia de nuestra es como irnos a lo negativo solamente pero una sola persona dijo bueno yo creo que ellos en nuestra iglesia son caballerosos cómodos pasivos sin liderazgo indisciplinados orgullosos poco empáticos desenfocados de jadez inmaduros desconectados egoístas y no espirituales ahora escucha la historia donde comienza Génesis 3 la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis Dios dijo que no podemos comer de esta fruta de ese árbol prohibido y Satanás la serpiente dice ciertamente no moriréis pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal hay una conversación entre Eva y la serpiente ahora yo quiero saber donde estaba el líder cuando la mujer vio y Adán que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría como tomó de su fruto y comió alguien pudiera decir cuando yo dije donde estaba Adán ahí porque yo lo que dice cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos esto en el proceso de la conversación porque la conversación no ha terminado y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió por eso sabemos que él estaba ahí no fue que él fue al baño por un momento entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y lo hicieron delantarlos y dio también a comer a su marido que estaba con ella ¿tú sabes lo que es evidente aquí? Adán está en silencio ¿sabe cuál es una de las quejas de las mujeres con frecuencia? pastor mi esposo no habla vamos a hacer tal cosa ¿y tu esposo qué piensa? no sé porque él no me comenta me dijeron que que iban a ir al médico y y el médico que dijo bueno que hay que hacer una biopsia porque quizás eso es un tumor ¿y tu esposo qué piensa? no sé porque él no ha hablado después que fuimos al médico ¿cómo que no ha hablado? no, él no ha hablado no me ha dicho nada ¿y por qué tú no le preguntaste? ya yo me cansé pastor vienen a consejería damos algunos consejos luego nos juntamos luego preguntamos mi esposa tiene su tarea hecha y el hombre bueno yo en realidad no hice mi tarea pero yo sé no, pues si no hiciste tu tarea no sabe porque la tarea implica una reflexión una meditación un mirar hacia adentro pero no lo hacen ¿por qué? porque su mundo interior no es tan importante como su mundo de negocios como su mundo de trabajo si es un médico como su profesión Adán comió sin hablar ¿tú puedes creer eso? hay una prohibición que Dios le pasa a Adán Eva no estaba creada todavía tú puedes leer el Génesis otra vez hay una prohibición que Dios le da a Adán la serpiente le propone violarla Adán está ahí no comenta nada deja que su mujer coma y luego cuando ella se la da él se la come sin ni siquiera pronunciar palabra esa es la realidad de múltiples matrimonios donde el hombre no habla él está en silencio esto es lo que se ha llamado el silencio de Adán Adán no protegió a Eva de la serpiente si hay algo que usted tiene que estar apercibido es de los riesgos aún pequeñito de lo que su esposa puede incurrir y tratar de proteger eso no corrigió la mentira pronunciada por la serpiente no detuvo a Eva no dejó de comer él pudo haber comido pero no digo dejó pudo haber no comido pero no por eso es que Dios viene y le dice maldita será la tierra por tu culpa Adán y luego Romano nos dice que el pecado entró por la transgresión de un hombre refiriéndose a Adán ¿y Eva? no es que es que yo no creé a Eva para que liderara yo creé a Adán para que la liderara y él falló si él lidera no permite que la conversación entre ella y la serpiente se dé corrige a su esposa le impide a su esposa ejerce su liderazgo no tuvieron este problema pero él no lo hizo abdicar el liderazgo que es lo que Adán hizo es el error slash pecado más común en las familias y en los matrimonios ¿por qué es más común? porque es cómodo que otro lleve la rienda muy cómodo muy fácil entonces dijo Adán por cuanto has escuchado oye esto oye como que Dios corrige el liderazgo de Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer o sea tu primer error Adán quizá no el primero porque no la protegió y todo lo demás pero en cuanto a ti es que tú no has escuchado la voz de tu mujer ella debió haber escuchado la tuya y has comido del árbol del cual te ordené te ordené tiempo singular en forma singular a ti no les ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida quizás a veces nuestros hijos están siendo malditos en el sentido de las consecuencias que han ido cargando y Dios pudiera venir y decir por tu culpa por tu culpa no que la mamá era muy apoyadora y quien lideró a la mamá quien permitió que la mamá fuera de esa manera quien permitió que tu esposa continuara por ese camino tú el abdicar es el error más común y el pecado más común esta frase que voy a decir es de un autor en particular para que no se sientan ofendidos por mí muchos hombres son demasiados vagos están exhaustos o distraídos para liderar yo no sé cuántos de aquí vieron la película como flechas que hay de aquí han visto la película como flechas bueno hay menos de diez manos yo espero que esta tarde se llene la sala de cine de este grupo y otros la Biblia habla de los hijos como flechas que tú lanzas hacia la próxima generación todavía está en algunas salas de cine es una película producida por un ministerio cristiano que ha hecho otras vayan a verla le voy a dar una sola escena la esposa le está diciendo al esposo que por favor le ayude con este hijo que está ahí en la habitación están los tres para que el hijo pueda hacer equitareas y el esposo estaba con un rifle en un juego electrónico la esposa sale desesperada y él se voltea y le dice fulano ve a tu trabajo papi ve y hazlo tú tienes que hacerlo los juegos son para niños nosotros adultos no jugamos nosotros abrazamos la sobriedad de la vida los juegos se quedaron atrás y mucho menos de ese tipo de cosas entonces los hombres son demasiado vagos están exhaustos ¿de qué están exhaustos? de hacer cosas que Dios no le ha mandado hacer de preocuparse por un mundo completamente exterior de su reputación de cómo lucen de lo que manejan de cómo se visten de la marca que tienen de mirar a otras mujeres que no debieran ver y entonces ahí comienzan los problemas entonces nosotros vimos anteriormente cómo Dios concibe el liderazgo para nosotros todo lo que yo mencioné lo mencioné adelante para que podamos ver ok esto era lo que Dios esperaba esto fue lo que Adán hizo y esto es lo que los descendientes de Adán siguen haciendo el hombre cayó se va a mover rápidamente en el tiempo que nos queda una parte por lo menos de cómo quedó ese hombre después que cayó entonces lo primero que ocurrió ese hombre se volvió inseguro y en su inseguridad se volvió controlador lo segundo que hizo es que él no solamente es controlador cuando él no puede controlar él se vuelve destructivo porque él tiene que sentirse en control y si no lo puede controlar va a imponer la fuerza él es altamente egoísta y él es atemorizado si tú me pides que resuma todo eso en una sola palabra yo te diría que la condición número uno de ese hombre es que él es egoísta la persona egoísta es controladora porque las cosas hay que hacerlas conforme a su criterio la persona egoísta puede ser destructora porque cuando las cosas no se hacen a su manera él pierde los estribos con frecuencia y la persona egoísta es manejada por el temor y el miedo el problema es que nosotros escondemos nuestro egoísmo y nuestro temor con un truño con una bravuconería no se le puede hablar tiene un genio si pero dentro de eso lo que estoy mostrando mientras mayor es tu genio mayor tu inseguridad y mayor tu temor personas seguras no son bravucones ¿saben cómo son? mansos y humildes como Cristo el perro que se siente seguro en su casa donde no hay ningún ruido está tranquilo le da su alma él no ladra cuando el perro oye un ruido no piensa que él está ladrando predominantemente para la protección de su amo el ruido lo vuelve inseguro porque eso él no está acostumbrado a ese tipo de ambiente y puede entrar una persona que él no conoce que le hace sentir inseguro y entonces él ladra de manera que si tú ladras en tu casa ten por seguro que tiene muchos temores y los temores te manejan por eso Cristo dice aprended de mí que soy manso y humilde entonces la característica número uno de ese hombre caído es que él se vuelve controlador por su inseguridad y una de las cosas que él hace él controla hasta las conversaciones estos días ayer uno de los consejeros de la iglesia me abordó y me dijo pastor mire una de las quejas yo estaba hablando con mi esposa una de las quejas más frecuentes que me he estado oyendo últimamente es que las esposas vienen a la consejería y nos dicen mi esposo no me deja hablar él solamente da su opinión él controla la conversación no me pide mi opinión toma sus decisiones y ni siquiera me permite hablar él manipula su familia manipula sus amigos para conseguir lo que quiere y cuando hay una situación que le crea inseguridad él la evita él se pone delante de una televisión delante de un libro se queda en su trabajo aparece la nueva a la día de la noche él no quiere entrar en esa situación y sabes que yo no tengo opción tú sabes que hay ocasiones donde yo también me siento inseguro con relación a una situación pero yo tengo que recordarme yo no tengo opción que no sea ir y enfrentarla piadosamente de manera que esto se pueda solucionar de una forma que complazca a Dios no importa si me siento inseguro no importa si yo no tenga idea de cómo esto va a resultar yo no tengo que tener idea de cuál es el resultado final yo tengo que tener idea de lo que se supone que un hombre de Dios hace y él enfrenta su crisis ese hombre controlador no confía en nadie de todo el mundo y dice bueno ten cuidado no es que tú no puedes confiar en nadie obviamente hay una dificultad en confiar en el hombre la misma palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre pero la palabra no está refiriéndose a eso de manera absoluta David tuvo siervos y él confió en ellos y aquellos que ejercieron posiciones de liderazgo como un Daniel como un Josué la gente confió en ellos así que no confundamos la manzana con las peras el hombre controlador no es un buen escuchador una de las cosas que más trabajo le da al hombre es escuchar ese hombre no hace preguntas pero le encanta dar opiniones yo tengo que preguntar primero para entender con frecuencia yo he tenido que volver a lo largo de los años al sexo femenino y decir ¿sabes qué? después de haber escuchado o a mi esposa no me percate de esto de esto de esto después caí en cuenta que el problema o sea de donde surgía tu incomodidad y molestia era de esto otro lo otro fue tu forma de expresarlo como mujer pero si hubiese escuchado mejor otra cosa hubiese sido entonces cuando el hombre se siente inseguro que es lo que le hace él para ponerlo en términos cotidianos se vuelve un león en su trabajo él domina su trabajo él sabe lo que hace entonces la esposa va al trabajo y en el trabajo lo brincan lo saltan lo aplauden todo el mundo lo celebra wow que buen hombre es Juan y en la casa la esposa llega y dice pero y este que yo voy a la oficina del que me hablaron y esta persona yo estoy casado con otro hombre diferente del que va a la oficina porque es que la casa la atemoriza él no quiere hablar de los hijos no quiere hablar de que el colegio lo llamó y aquí era una reunión de que él tiene que de que la su hija de 12 años está enamorado de un muchacho y entonces él dice y él tiene que lidiar con eso y te ha enamorado de un muchacho de 16 y él va donde la esposa y dice mira me dijeron que fulana está enamorada de fulana una bicha vieja lidia con eso que tú sabes como yo soy lo más que yo puedo hacerle una galleta ese moquitrefe y él cree que lideró él cree que se la comió tú tienes que sentar con esa niña a 12 años quizás solo es decirle cuéntame algo que me han dicho de ti y Pedro y escuchar y basado en lo que ella va diciendo tú vas cuestionando y luego la vas instruyendo si hay alguna disciplina luego tiene una disciplina a mí no me gustó usarme mucho de ejemplo pero ayer yo hablaba con mi hermana la abuela de mi sobrino y le hacía alguna aclaración le decía recuérdate que mis correcciones tienen tres pasos o cuatro todo el tiempo número uno yo voy a su habitación lo llamo y él se sienta en el espaldar de la cama y yo en el otro espaldar de la cama y hablamos frente a frente número dos recuerda que yo nunca le digo me contaron tal y tal y tal cosa y por eso tú tienes una disciplina no me contaron como un problema entre tú y puede ser su abuela cuéntame qué fue lo que pasó yo le dejo que él hable que cuente su versión después que él termina de contar su versión que siempre está en discrepancia con la versión de los adultos obviamente digo pero mira me contaron así en el tiempo me contaron que en realidad pasó así 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 porque hay esa discrepancia no, no sé pero lo que pasó fue esto tú quieres que yo vaya entonces donde tu abuela y le diga que ella es una mentirosa no, no, no no, no no le diga eso bueno pues entonces uno lo tiene que estar mintiendo y lo voy llevando a su propia conclusión luego el tercer paso es mira lamentablemente no me ha dejado sin ninguna otra opción que poner quitarte estos privilegios pero tú yo no te lo estoy quitando en realidad tú me lo estás entregando porque tú lo tenías tú tenías el privilegio de la televisión tú tenías el privilegio de salir tú tenías el privilegio de salir al patio jugar tú me has dicho con esto mira tío yo no quiero estos privilegios por un día o por una semana toma yo te lo entrego porque tú lo tenías y fui yo quien te lo dijo yo necesito tener esa conversación ese hombre inseguro controlador prefiere lo predecible seguro en su trabajo inseguro en su interior inseguro de entrar en área en la que él no se siente cómodo por eso prefiere lo predecible entonces todo lo que tiene que hacer tiene que ver con el mundo emocional él prefiere no tocarlo el hombre destructivo dime al controlador destructivo tiene palabras y acciones que hieren a otros y él no piensa que dijo nada malo frecuentemente es sarcástico es violento verbalmente físicamente aquí mismo lo hemos experimentado su esposa su esposa no se considera apreciada no se considera valorada se considera ¿sabe cómo? usada que él me usa pastor porque él para todo me pide que yo ayude todo él quiere delegarmelo todo entonces los hijos y la esposa frecuentemente se mantienen a distancia los hijos de una manera y la esposa frecuentemente lo que es la intimidad sexual el hombre egoísta su primer compromiso con su bienestar y su comodidad fulana pásame tal cosa fulana pásame tal otra fulana tú me puedes traer esto fulana tú puedes hacer aquello entonces su compromiso es con su bienestar si él está enfermo la esposa tiene que llamar al médico si la esposa está enferma la esposa también tiene que llamar al médico si los hijos están enfermos la esposa también la que llama al médico cuando es que él se va a responsabilizar por lo menos por su salud si él tiene medicinas que toma la esposa se sabe los nombres la esposa va y lo compra en la farmacia él se sabe los colores de la pastilla que toma una rojita que llama en la mañana y una azulita en la tarde eso lo hemos hablado en otras ocasiones también cuando llega a la casa quiere que le rindan pleitesía no da un golpe y ese hombre en su egocentrismo frecuentemente piensa de esta manera todo me sale mal que la gente habla de mí esto no me trae nada bueno a mí los demás lo han tenido fácil pero yo he tenido que trabajar duro yo tengo que pensar en mi felicidad nadie me entiende si tú piensas que nadie te entiende ya tú sabes dónde está el problema nadie me visita yo a nadie le importo y así sucesivamente y el hombre atemorizado no comunica no habla está en silencio justifica el silencio y dice no es que yo soy así precisamente ese es el problema estamos dando esta charla porque eres así si no fuera así no tuviéramos charlas de este tipo ¿sí o no? ese hombre está lleno de preguntas ese hombre atemorizado está lleno de preguntas el problema es que él se responde sus propias preguntas porque él no pregunta él tiene miedo de preguntar pero no es tanto que tiene miedo de preguntar él tiene miedo de que al preguntar le den una respuesta y encontrar la realidad en su interior de eso que él tiene miedo ¿no han oído la frase común que los hombres cuando se pierden o están manejando no preguntan? ¿no han oído eso? en Estados Unidos eso es muy común no que los hombres no preguntan y vuelta y vuelta y vuelta pero no preguntan la mujer se pierde y a la esquina ya se para y pregunta porque ella no tiene ese problema en una ocasión había una reunión en mi casa y hubo una pareja que llegó como una hora tarde y cuando llegaron dijo oh wow ¿qué fue? se perdieron bueno no, no, no no perdimos pastor realmente tuvimos una hora dando vuelta pero no estábamos perdidos wow voy a cerrar con un par de frases cuando un hombre se siente amenazado en áreas de su interior que él no conoce bien se retira a áreas de su competencia o domina a alguien para sentirse poderoso cuando él se siente amenazado en áreas que él no domina entonces él va y domina un área de competencia como el trabajo o termina dominando a alguien de manera que él se pueda sentir poderoso la mayoría de los hombres no se sienten cercanos a nadie incluyendo a Dios y a su vez nadie es cercano a ellos la mayoría de los hombres no se sienten cercanos a nadie ni siquiera a Dios y la mayoría de la gente no se siente cercano a ellos ellos se sienten cómodos así porque en su temor es como déjame el espacio en blanco y entonces ese hombre evita contacto con ciertas personas le da trabajo si debió haber hablado con una persona el lunes si llega a hacerlo lo hace el viernes o el miércoles evadiendo todo el tiempo y viendo si va a encontrar una forma de cuando lo haga de como lo haga cuando debió haberlo hecho el lunes y eso pasa de hombre a hombre como pasa de hombre a mujer pasa de hombre a esposa pasa de papá a hijos evadiendo todo el tiempo la abdicación de su liderazgo y la evasión de la responsabilidad son las dos condiciones que están causando estragos en lo que es la familia y por tanto la sociedad y las iglesias y todo lo demás Dios nos creó para la eternidad Él siempre trabaja desde la eternidad hasta la eternidad Dios trabaja a través del tiempo pero Él siempre tiene la eternidad en mente escucha subraya esto si tomas decisiones en tu vida basadas en el tiempo las tomarás de una forma si tomas las mismas decisiones basadas en la eternidad llegarás a una conclusión muy diferente y yo quiero preguntarte y lo dejamos en el aire abierta realmente de las últimas 50 decisiones que tomaste cuántas de ellas las tomaste basadas en la eternidad y no en la temporalidad de la vida que estás viviendo sin saber siquiera si mañana va a amanecer vivo cuántas de las últimas 50 las últimas 100 decisiones honestamente delante de Dios cuántas las tomaste basadas en la eternidad bueno pastores que yo vivo aquí en el tiempo y el espacio si tú vives aquí en el tiempo y el espacio camino a la eternidad y te crearon para la eternidad y te pusieron aquí en este mundo para que creara un impacto que tenga que ver que esté directamente relacionado a la eternidad no con este mundo las decisiones basadas en la temporalidad de la vida solamente tienen que ver con una cosa mi egocentrismo mi bienestar lo que ando buscando lo que ando persiguiendo para beneficio en esta tierra de mi mundo pero nada con la eternidad tu creador no está complacido con esa actitud hermanos si yo te ofendí en esta mañana por algo que la Biblia dice no te voy a pedir perdón si te ofendí por algo que la Biblia no dice y que yo quise imponerte perdóname y háblame escríbeme señalamelo búscamelo y te voy a pedir perdón tantas veces como lo requiero pero si te ofendí por algo que la Biblia establece es mi responsabilidad pastoral y de cualquiera de los pastores de esta iglesia señalar el estándar bíblico pastor pero usted ha llenado todo eso que usted dijo todo el tiempo absolutamente no pero eso no quita que nosotros proclamemos la verdad nos arrepintamos y nos recordemos a nosotros mismos todo el tiempo de donde está el estándar no voy a venir aquí a pintarme como Adán que no ha caído todavía no he perdido la razón para hacer eso una de las razones precisamente por la que puedo decir algunas cosas de las que estoy diciendo es porque pasé por ahí no era por accidente que en Israel los líderes del pueblo eran ancianos porque habían pasado por ahí habían tenido la experiencia y ellos mismos habían experimentado estas luchas conmigo no no ¡Gracias por ver el video!